¡Oye! 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 ¡Mueve la manilla pues! ¡Pap! 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 ¡Pap La lengua, la lengua Oyes La lengua La lengua, la lengua En la ciudad y en montaña Y me duermo donde me oscurece Sin piernas y compas grandes Me los tiro por un hasta luego Y una veladora en honor a la muerte Y no te lo dejo en cuenta Las sombras pero en el corrido Pues a los fuentes La lengua pues La lengua La lengua ¿Qué pasa? La lengua La lengua ¡Gracias!